La izquierda también presente en estas primarias, en muchos casos peleando por lograr más del 1,5% prescriptivo para pasar a octubre. Compartimos a continuación el balance que se hace de esta jornada de elecciones. Si tenemos en cuenta que en general el frente de izquierda crece desde la elección de agosto en La Paz o hacia octubre, tenemos la posibilidad de multiplicar este apoyo que estamos muy agradecidos y nos hace más que nada reafirmar el compromiso, el hecho de que tengamos esta importante elección con todas las luchas que se están dando hoy contra el ajuste del gobierno. Bueno, pensamos que podemos tener un crecimiento aún mayor hacia la elección de octubre. Sabemos que lo definitorio es octubre, que esto es una primera vuelta electoral y a partir de ahora se van a conformar las listas definitivas para octubre. Pero estamos contentos con la campaña que hicimos, una campaña absolutamente militante donde se tendió todo el tiempo la polarización y el frente de izquierda logró meterse en cada uno de los distritos en la discusión electoral a pesar de esta polarización que se ha intentado. Creo que es un ascenso general del frente de izquierda y esto para nosotros es clave. Se va a profundizar en octubre por lo que vos dijiste, el descontento popular. La crisis económica, el fracaso de las medidas de Macri, en vez de lluvia de inversiones tuvimos lluvia de despidos. Y el frente de izquierda está en cada lucha popular, por la democracia política, el caso de Santiago Maldonado, que vamos a movilizarnos terriblemente por la aparición con vida, es un hecho grave. La represión a las luchas obreras no lo vamos a permitir. Y la gente sabe que nuestros diputados van a defender el programa que defendemos en la campaña electoral en la Cámara.